Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a una lucha más, este es el episodio 163 y lo nombramos Se nos fueron Está de vacaciones Nos va Edgar también, de vacaciones Así es que, pues sí, estaremos solitos, pero seguiremos haciendo una lucha más Ah, está padre, bueno, está padre y no está padre Porque ya esto empieza a concluir este año, como ya lo anunciamos desde hace como dos semanas Y empieza a agarrar este camino de recta final, pero, pues sí, yo creo que ahorita este es como que el punto feo Porque pues es cuando todos empezamos a querernos ir a nuestras casitas, ¿no? Los foráneos vayan, nos llama la Navidad a casa Hogareña Entonces, pues tenemos que irnos y sí, vamos a trabajar remotamente, pero, bueno, no todos Ah, vamos a trabajar remotamente Sí, más algo así, algo así Pero, pues siempre afecta bastante Y aquí se Y pues bueno, ya saben, el lunes es como un poco más corto El capítulo un poco más rápido, un poco, más, no menos dinámico Es como un flash Y bueno, tenemos de regreso a Humberto, por si no lo habían notado O sea, dijeron, oh, falta una mancha negra y en una lucha más No, no era error de la cámara, era yo el que faltaba Efectivamente, después de una semana de vacaciones De vacaciones, excuse me Tuve una infección en las vías respiratorias, pero ya, estoy bien En otras palabras, tuvo gripa Nada, es que se hizo infección Por favor, ¿podrían a todos apuntar otra vez a Ciudad Creativa Digital? Ah, sí Este video es patrocinado por Ciudad Creativa Digital En nuestra subcategoría, Cambridge En el inicio de semana, ¿podríamos platicar cómo arranca esta semana? Por favor, Jazz ¿Podrías decirnos cómo arranca tu semana? Ah, no, estás compartiendo Entonces, no era mi pregunta Un momento, por favor Humberto, ¿verdad? ¿Te sirve cómo inicia tu semana, cómo arranca? Pues, se siente más que nada la ausencia de toda la gente Pero igual empieza un poco difícil porque hay que terminar pendientes Para poder cerrar bien este ciclo Y, pues, poder comenzar en 2018 como se debe Con ganas Con toda la actitud caraculita Eso, chingo También, este, algo que no mostramos el viernes Tuvimos una pequeña Una pequeña reunión Una pequeña posada Eso también No se mostró Pero está chido Que lo sepan, ¿no? Y, o sea, pues Ah, bueno ¿Por qué lo mencioné? Porque si tenía una idea ¿Por qué lo había mencionado? Ahora se me fue Ah, bueno Ah, bueno El punto es que ya ¿Qué pasa con lo mío? Eh, yo creo que el viernes Por lo mismo de la posada Quedó un poco de cosas incompletas Se podría decir O sea, como que fue muy rápido El día se fue Pero Solamente fue medio día Pero, guaxén, esta playa Está perrón Está perrón Este Y, pues, ahorita esta semana Lo que Pues, como yo me voy También me estoy cerrando varias cosas Tratando de que no No se quede nada incompleto Lo cual va muy mal Yo creo Pero, bueno Ahí se va avanzando Y como siempre estamos diciendo Ya se viene e-commerce Ya, ya, ya está más Está un pie adentro ya de esta cosa De este De esto que está aquí Ay, mi risa a lo lejos Que raro Sí, ya sé Eh, jazz Podrías compartirnos A pesar de que estés compartiendo 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 No, no, no Es tan gracioso Por eso Venga, jazz Venga, jazz Esperen, esperen No, puedes No, bueno Bueno, de mí que se lo buscaba jazz Porque sí está un poco listo Ya, ya Perdón Ah, pues Empezando sola Anteriormente Las dos semanas pasadas Pues había estado Con Marta Y con Alex Que todavía me estaban apoyando En lo que se me trababa Pero ahora ya estoy solita Pero ahí la llevo Ahí la llevo Ah, es verdad Y fue tu primer día sola Sí, fue mi primer día sola ¿Sí sentiste el cambio De lo que está pasando ahorita? Sí Sí, por ejemplo Por ejemplo Cuando íbamos a empezar Una lucha más Pues me acompañaba Alex Y ella me decía No, pues esto Y esto Pero ya ahorita Fui yo solita Bueno, con ellos dos Pero ya como En la planeación Y todo eso Pues ya me tocó yo solita Y bueno Un poquito con Humberto Soy negro Más no invisible Te recuerdo Y pues recuerden también Que ahorita Jazz acaba de recibir Digamos el liderazgo De una lucha más Entonces Cualquier cosa que quieran Sugerir a hablar En el resto de la semana Pues pueden decirlo Con toda confianza Jazz va a estar al pendiente De todo Va a checar De hecho Podrías platicar un poco De lo que se viene ¿No? Sí Para que no se pierdan El día de mañana Vamos a tener El día de que Una de las áreas Del estudio Pues habla Y mañana le toca Programación Martes Martes de programación Estará Sergio Sergio Barros Sergio Sergio Barros ¿Barros? 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 Sí, es Barros Sergio Sergio No lo conoce En una lucha más De hecho Ya tiene Un rato Más de dos semanas Me parece O un poco más Dos semanas y media No, dos semanas y media Porque llega un poquito Antes que Marco Y Carlos Ah, sí Yo pienso que tiene más No, tiene como Dos semanas y media Más o menos Entonces Ellos tienen Dos semanas aquí Y Sergio Ya tenía dos semanas Antes de que ellos Entrán No, tenía menos Tenía como cuatro días Por eso es cuando llegó Él ya le habíamos cargado Un montón Ah, de hecho Eso es algo interesante De contar Mañana que lo va a contar Él Él llegó Y nos agarró En una En una temporada difícil Digamos Porque se nos habían ido Programadores Y entonces llegó Y lo pusimos A hacer un chingo De Fuertes Y él Pues digamos Que estaba como Nerviosito No quería salir Pero pues ha aceptado La invitación Sí Lo cual es algo padre De hecho Es una iniciativa Porque yo les pregunté Alguien que quiera salir Y dijo Pues yo nunca he salido Entonces De hecho Él es una persona Súper interesante Porque Pues me ha tocado Muchas veces Ir a Kumal Con él Y así Aunque lo ves como Medio reservadón Acá todo el pedo Es buen pedo El compa Y además Mi respeto La verdad Mi respeto Es para Sergio Porque Está haciendo Pues chéquenlo Mañana va a estar Él hablando En su parte De su experiencia Aquí En Caraculta Del lado de programación Eso va a estar Bueno Chéquenlo Díganos También Preparen sus preguntas Si quieren Saber algo Algo en específico En lo cual Lo puede dar a responder Tiene bastante conocimiento También es Ya saben Persona de Caraculta Chido Él Si No sé Que está Más en referencia A ver Si por favor Podríamos Estamos checando Porque Tenemos fallas técnicas Y queremos ver Si es para todos O solo para nosotros Así que voy a fingir Que nada Es para jazz Y el miércoles ¿Qué es? El miércoles Vamos a hacer Miércoles es día De manía Si pasa Este Ay Miércoles Ok Entonces sí Nada más era Miércoles de tema libre ¿De qué se va a tratar El tema libre? Vamos a hacer Un tour por el estudio Ok Un tour Entonces Si de ayer Un área específica Versión 6.0 Ya hemos hecho Un ching Hemos hecho tres ¿Tú cuántos hiciste Cuando estabas en salgado? Pero ahora Como sé yo Pero como Hay gente nueva Quizás debe Deber haber gente nueva También Si quieren conocer Algún lado Ya no voy a estar Yo allá arriba Entonces si quieren Pueden conocer El DEPA Que está allá arriba Este Pero bueno Si voy a tratar Dejarlo lo más limpio posible Por si quieren Darle una Hizo varios tours Sí Lo sabemos Pero por eso Queremos recalcar Que va a ser Entonces si Regina Hizo varios Yo ya hice tres Tú hiciste dos ¿No? Pero hay gente Que le da flojera Como ver los episodios Anteriores Y que apenas Está viendo Los episodios nuevos Y pues Quiere saber Cómo es el tour Y bueno Vamos a ver La versión de jazz De un tour Por el estudio Vamos a ver Qué tal lo hace Cómo se coloca la cámara Qué tan dinamora Puede ser el asunto Y pues El jueves El jueves va a ser de El jueves es de debate Vamos a estar hablando Sobre los Juegos clásicos Júrale Qué loco Te vas a perderme Tú eres un fanático De Zelda Sí Entonces como que Tu punto Si nos hubiera No Ayudado bastante Podrías comentarnos No 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 me siento así No, así voy Voy a checarlo Lo voy a ver Lo voy a guachar Lo voy a compartir Ya sabes Pero Ah, también aprovecho Para hacer publicidad Al debate de la semana pasada De hecho Chequenlo Estuvo chido Fue estudiar contra emprender Tocaron temas Bastante buenos De nada Yo no lo imprimí Pero gracias No, así está chido De hecho Aquí lo voy a enfocar De nuevo Para que se vea bonito Jajaj Jajaj Esto con todo Y hasta con bolsita Para que se cuide Jajaj Este Pero bueno Entonces chequen El tema Del debate De la semana pasada Estuvo bastante interesante Surgieron Surgieron Preguntas muy 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 buenas De hecho estuvo Digamos Una contraparte Muy buena Porque pues estaba De un lado Luis G y Axel Que son ambos emprendedores Y del otro Estábamos Emanuel y yo Que estábamos Como que estábamos A favor de Concluir Y de hecho Los comentarios Estuvieron chidos Hacemos tiempo De acabar a leer Todos Jaj fue la moderadora Y puede asegurar Viernes 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 De Emanuel Y Jorge Que el tema Es la Comunitabilidad Va Marco Feliz año De hecho El jueves Va a estar Marco Va a estar Marco Una noche más El jueves Va a estar Marco Y va a estar Hernán Y si El viernes Es de Jorge y Emanuel ¿Eh? Sí Ella lo activó Sí Lo comparte Sí Se activó El medio Ok Entonces Este El viernes Vamos a hablar Sobre la competitividad Dice que está fallando Un poco nuestro audio Gracias Che Te mando Un besote Che No Si Perdón Entonces Debe ser El problema De nuestro internet Tenemos que checar También eso Lo cual es raro Porque ya Estamos menos personas De hecho Yo iba a decir Eso Cada vez Somos menos Y aún así Fáil Entonces Yo creo que lo voy a checar Después Cuando tenga tiempo Ya viste mi playera Está bien chida Está bien rifada Te mando saludos Saludable Macarena También saludos Ah gracias Alex Te extrañamos Alex Gracias por vernos Alex Y Entonces Verles Perdón te interrumpí ¿De qué iba a tratar? Sí De Competitividad Competitividad Ok Nuestros invitados Van a ser Entonces Jorge y Emanuel Como es costumbre Y pues Igual ya saben Si quieren que se hable De algún otro tema En específico Pueden decirnos Y ya saben Obviamente De Jorge Y Emanuel Ok También vamos a hablar Acerca de esto Que estamos implementando Aquí Que es en Caraculta Que es una manera Como de organizarnos mejor Que se llama El Planner Nosotros manejamos Una plataforma Que se llama Vitrix Ya la hemos mencionado En otras ocasiones Alejandro Saludos A Alex de nuevo Te mando otro Un abrazote Estamos trabajando Con lo que se llama Un Planner Que básicamente Es Ya manejamos Aquí dentro De Caraculta Con un control Un poco más Más sencillo Podría decirse Como dividido en secciones En el cual Podemos clasificar Lo que estamos haciendo Lo que salió De imprevisto Lo que está en proceso Lo que está en revisión Y lo que ya se acaba de hacer Lo cual pues te ayuda También a llevar Un estimado de tareas Que puedes realizar Y más que nada Obtener un resultado Un poco más visible De lo que has logrado No sé si decir Ok no me llevé Toda la semana En una sola tarea Que pues No tendría Un poco No tendría sentido En cambio A veces es como Ok se me fueron Toda la semana O por qué hice Tampoco esta semana Y vas a decir Ah ok Pues me tardé tanto tiempo O me tardé tanto tiempo O sea que opinan ustedes De ese sistema La verdad está mejor Esa organización Porque así Vas viendo Que ya llevas hecho Que está en revisión A Alex que no está viendo Que lo extraña A Alex No me despido públicamente Aquí de Elena Porque ya me voy Ah ok Agarró ese Ay voy Estamos lo mejor Gracias Saludos a la iglesia Leticia Urzúa Beshote 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 también Te mandamos nosotros Con sh Beshote Y no sé Algo que quieran Compartir en este momento Porque pues Como dijimos Es un poco más corto Y Oh es verdad Vamos a hacer Una pequeña mención Y de esta mención Le vamos a dar Todos los focos A ya Porque ya puede explicar Lo mejor Que todos nosotros Sí Es más te voy a hacer Un close up Ven acá Y te vas a empezar A explicar Venga Jazz Venga Jazz Pues yo he estado Más tiempo Ah ok Ok Ah ok Pues Dral Es un Es un ERP Para empresas Para que puedan manejar Su empresa En la totalidad Desde La parte administrativa Bodega Ventas Contabilidad Todo eso Para todo eso sirve Ese ERP Está muy completo Y es relativamente Barato En comparación A otros Softwares Similares Que le hacen Competencia a Dral Entonces Si saben De De alguien Que tenga un buen negocio Que esté mal administrado Y que quiera seguir creciendo Porque ha habido casos Ahí en Dral Sus casos de éxito Es que Una persona Tiene una empresa De algo Entonces No podía Acresentar Sus Sus sucursales Tenía tres Entonces En cuanto implementó Dral Creció a ocho Entonces Cinco de chingazo Pues estuvo súper bien Entonces Ya saben amigos Pueden compartirlo O si conocen a alguien Que necesite este software Para administrar su empresa Dral Dral es la solución Y pues ¿Por qué ¿Por qué nos mencionas eso? O sea ¿Qué tiene que ver Dral En esto? Pues nosotros Caraculta Tiene un Como un Conven Con Dral Entonces Nosotros vamos a estar En su equipo de ventas Por ahí Por ahí Unos Unos asuntos de negocios O sea El punto es que Caraculta y Dral Ahora están Unidos Ok Y vamos también A hacer una mención Rápida A lo que son las Roboyamadas O Robocalls Que se implementaron Aquí en Caraculta De hecho Estuvimos Robotina Robotina No, ya no es Robotina De hecho Eso iba La semana pasada Y hace dos semanas Mencionamos De que Estamos automatizando Lo que son las llamadas Aquí en Caraculta Entonces Ustedes llaman aquí Y las iba a contestar Una Una Contestadora Y que pues Vamos a decir Dijeron muchas cosas Deberían guacharlo también Pero en esta semana Se actualizó La semana pasada Y ahora ya pusimos Una Algo un poco más personal No voy a decir que Solo voy a decir Que es algo más Más cercano Tú y yo Entonces Llamen Pruébenlo Y díganos ¿Qué les parece? ¿A qué número deben de llamar? No me lo sé de memoria Entran a la página de Caraculta Y ahí está el número Y pueden llamar Y pues díganos ¿Qué les parece? También estaría chido Porque es un nuevo sistema Que estamos implementando Y queremos que A ver si funciona o no Ahí va También También mencionar Que si quieren ser parte Del equipo Caraculta Pueden mandar su Currículum Currículum Ah Reclustamiento Arroba Caraculta Punto com Sí Estamos buscando Interes de Programación Y de Marketing Arte Sí, también de Marketing Arte, Programación Y de Marketing Así es que si les interesa Estar aquí Y ser parte De nuestra familia Caraculta Y salir en una lucha más Manten su currículum Que sepan Unity Que sepan Unity Que sepan Unity Los programadores Sí, háganlo por favor Los de Marketing ¿Qué tienen que saber? Ok Los de Marketing Tienen que saber Por lo básico Del Mercado Tecnia Aquí les enseñamos Todo lo mismo Tú Jazz A ver, dinos Tú que eres de Marketing ¿Qué tenías que saber? Tenías que saber Sobre redes sociales Bueno Mercado Tecnia Digital Cómo manejar Pues al detrás de 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 Publicar Imágenes Y pues Has aprendido un poco De diseño ¿No? También Jazz Sí, si no sabes tanto De diseño También aquí Por eso les digo O sea, aprender Saber lo básico Del Mercado Tecnia Y aquí te enseñan Todo lo demás Así es Muy de diseño Y pues Yo creo que Facilidad de palabra También, ¿no? Sí, es bastante útil Sí, la verdad Saber Saberse comunicar Saber tratar Con más personas Trabajar bajo presión Es muy importante Que la gente En la relación De publicidad De hecho Y pues también Bueno, ya dijeron De Marketing De Administración También estamos buscando Documentos De Arte De Arte Sí, Ilustradores Dos de Más que nada El Photoshop Todos amamos El Photoshop Que sepan Ilustrador Que sepan Ilustrador Dicierna Y no que lo sepan del todo O sea, porque nadie sabe Una herramienta del todo Pero que ya tengan Las bases del Ilustrador Photoshop De todo Dibujo rápido Porque los vamos a poner Aquí en una lucha Más Entonces Entonces ¿A dónde tienen que enviar Su correo? Por Su currículo ¿Ah? Reclutamiento Arroba Caraculta Espera, espera otra vez Otra vez Porque se me fue la pandemia Reclutamiento Arroba Caraculta Punto Com Dile que me contraten Como Ilustrador Pues Cheche Ya lo acabo de decir Manda tu currículo Cheche En ese caso Como eres artista Manda tu CV A ver Por favor Díganle cheche a las tres Una, dos, tres Cheche Cheche Por favor Con la cara de Lías Cheche 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 Muy bien Pero bueno Yo creo No sé algo más Que quieran añadir Antes de que nos Yo tengo algo Que añadir Me siento un poco triste Por no haber estado En la posada El día viernes No me pudo despedir De Marta De Karen De Alejandro Tampoco ya había Luis Cheche Por última vez Entonces Si están viendo esto Si lo llegan a ver Pues mucha suerte En lo que Lo que les siga Para adelante Como Alejandro Quería ser su No es que tanto Por ahí En otros lugares Ojalá les salga bien Todo Mena, Marta Y André De hecho ya hablamos Sobre Robocall Ahí bueno Podrías Checar el comentario Ahí bueno Acaba de dejar Jorge la liga Abajo En los comentarios Gracias Jorge Y pues ya saben Pues pruébenlo Entren a la liga Marquennos Oigan el mensaje Y pues ya saben De hecho Para que vengan A tomarse un cafecito Aquí al estudio Y pues Ven y veanlo Porque ahí está Una sorpresa Para que lo cheque También se estuvieron Mandando correos De eso Porque me habló Alguien y me dijo Oye fíjate Que me llegó Un correo Desde tu cuenta Que decía Te invito a un cafe Y que pruebe Y no sé qué cosa Qué pedo Ahí está el trucazo Estamos tratando De secuestrar gente No es cierto Pero Esperamos que hay Chiles Pero bueno Qué pedo Es lo que escuché Su pan Pero bueno Esto se acerca De las robollamadas Está en los comentarios La liga Igual vayan ahí Si se la quieren probar Si quieren saber De qué estamos hablando Y pues Ahí díganos Qué les parece No es nada malo Está algo bueno Chequenlo Pruébenlo Y guachen mi playera De nuevo Ok Y decía Por invitar A el café Al estudio Diles Edgar ya les dije Ya les dije Ahora No me decepcionen De hecho Caracolta siempre Tiene sus puertas abiertas Para todas las personas Curiosas Que quieran venir A interactuar A saber Cómo son las cosas Dentro del estudio Entonces Son bienvenidos A tomarse un café Con Edgar Edgar personalmente Los va a atender Pero hasta el 3D Si son mujeres Si son hombres Yasmín se va a encargar De atenderlos Y yo a qué Entonces Si son mujeres Si son mujeres Si son mujeres Tú las vas a atender Con hombres Yasmín Perfecto Me late Y si son negros Yo las atender Se va a sentir como En casa Pero bueno Ok Y pues Yo voy a añadir algo más Bueno Bueno Sí también Chandos Ya qué bueno que ayudaste Pero ya me voy De hecho Te voy a ver pronto Chandos Dos horas Sí no nos dejes de ver Sí no nos dejes de ver Que te apreciamos mucho aquí Chandos Todos Te apreciamos Pero O sea las tres Chandos Una dos Tres Chandos Ok Dice Dice Chechea A mí me encantaría saber Cómo funciona toda la parte de arte Bien De hecho Yo creo que Después podría Podría hablar Hay varios capítulos Hay varios capítulos que se han hablado De diferentes temas De hecho hay un capítulo muy bueno Con Elías Viviendo del arte Se llama Se tomaron temas muy interesantes Y como Elías ha vivido mucho tiempo del arte Es un muy buen capítulo Búscalo Igual también la semana pasada Estuvo Elías Y estuvo hablando sobre la creación de personajes Tiene que ver No ¿Por qué? Tiene que ver No sé Desde mis comentarios Me sentí especial Me sentí especial Chandos Gracias Chandos Y interactuamos con todas las personas que nos miran Y eso pasa cuando invitas a toda tu familia a ver el programa Sí pero sí te invitamos a que mandes tu currículum Para que puedas venir igual Y conozcas Y veas Y estés conmigo porque pues Hashtag hermandad Es que es mi hermana la mayoría Y mi hermana la misma ¿Cómo va? ¿Cómo va? Totalmente toda tu familia Toda mi familia sí está viendo Bueno y no puedes hacer nada malo aquí en una lucha más Porque tú no Y pues bueno Ya das rápido para ir concluyendo Igual yo este pues Creo que lo menciono Porque ahora me voy a ir a mis vacaciones Pues estuvo muy padre el viernes Estuvo Sí pero estaría padre ver el proceso un poco más visual Y no he platicado Bueno me late tu idea Igual podríamos plantearlo Jazz Eso está para ti Que me latería más el proceso un poco más visual Ni menos platicado Porque le aburrimos Gracias Cheche Pero bueno También se podría programar algo así como De hecho hay algo visual que hemos hecho Por ejemplo Cuando estuvo el viernes la semana pasada Él en ese momento diseñó personajes Hemos hecho concursos acerca de Improvisar con Con palabras Con palabras Con situaciones más bien O sea digamos que estamos mostrando ahí un poco Lo que es la parte Improvisada de nuestros artistas Pero igual si se requiere ver un proceso como No sé De páginas y demás O sea igual se puede trabajar aquí O lo de las apps y diseño y demás Con todo gusto Podríamos decirle a alguno de los que tenemos aquí Elías También la conferencia de Axel Valle Del día que tomé el dibujo en serio También mostró muchos procesos de arte También estuvo muy bien Así que Vayan Dejamos las ligas aquí abajo Cool También podría ser Y pues bueno Como está diciendo Estuvo muy padre el viernes y todo Y pues Gracias también a los chicos que se fueron La neta sí estuvo Estuvo chido todo el tiempo que estuvieron aquí Se la refaron todos Sí Este Alex, Marta, Karen Gracias por todo Lo hago públicamente Dije a Emanuel No en serio Gracias Nos apreciamos en serio Y pues dieron una gran labor con nosotros Y pues Diría Jorge Una vez caraculta Siempre caraculta Pues gracias por la playera también Ese fue es bueno Me tocó Marta ¿Ah sí? Marta tiene un gusto Se mamó Y pues ¿Qué más? No creo que Bueno, por mi parte No sé Ustedes No se pierdan los siguientes capítulos Esperemos que les vean a gustar Y también Ayúdenos a compartir Sí, compartan por favor Nos ayuda un chingo Ya saben, ¿no? Pues avisen los temas que vienen Este Mañana va a ser Vamos a hablar de programación Bueno, van a hablar de programación El miércoles va a ser No, pues todo depende De lo que quiera hablar Sergio O sea, él es del área de programación Pero todo depende de lo que vaya a hablar Sergio No creo que vaya a hablar de hacer tortillas Pero sí No, acá me refiero por el doctorado que está haciendo Ah, ok, ok ¿Puede referirse a eso? Sí, igual él va a terminar todo lo que sabe Pero básicamente Va a estar hablando de lo que él hace En el área de programación Y pues toda su experiencia El miércoles pues va a ser nuestro nuevo tour Por el estudio Otro tour Versión jazz Muy padre Tour jazz Pues chéquenlo Igual ya dice Voy a limpiar un poco el depa Para que lo vean Un poco No exagérense De hecho yo nunca hice tour ahí arriba Porque tenía miedo Y dije Que encontráramos algo íntimo Yo no estaba Cuando hicieron ese tour Pero bueno Y el jueves va a ser el debate De juegos antiguos contra juegos recientes Está chido Chéquenlo Y el viernes va a ser ¿Cómo fue? Competitivo Competitivo Con Jorge y Emanuel Ya saben Y pues ya saben Si quieren algo añadir Pues dígalo Y como siempre Nos patrocina Ciudad Creativa Digital Con la subdivisión Gamership Una toma de cerca Como alabanza Ahí está Así es Y pues ya dejamos Volvemos a decir el currículum Digo, sí Para que envíen su currículum A reclutamiento Arroba Caraculita Arte, programación Y mercadotecnia Vengan Bienvenidos También administración Oh my goodness ¿Sí? Sí, sí Ok, se va a llenar Bueno, pues les agradecemos Amigos por haber visto El episodio 163 De Una Lucha Más Bueno, Matt Hay que levantar las manos 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 de jazz El chiste es súper mal ¿Ya está chido? What joke Vamos los dos De esta madre Gracias Bueno, gracias Y nos vemos Nos vemos mañana Con el episodio más Suerte Felices fiestas Chavos Saludos a las semanas de Saludos No nos dejan de ver Saludos a mis A mis filaques Adiós No nos dejan de ver No nos dejan de ver